¿Alguna vez sufriste por amor, Ramón? ¿Alguna vez sufriste por amor, Ramón? ¿Alguna vez sufrido por no empezar a llorar? ¿Has tenido tanto tiempo y no has querido regresar? Yo sé que no tengo derecho a decirte esto ahora. Pero ahora me doy cuenta que soy la persona más dulce que puedo decir todo el mundo. Y ahora te equivocas a buena hora. ¿Qué pasa con vos, Ramón? Vienes a curar el alma que dejaste rota. Y a cambiar mi vida porque ahora se te antoja. Y ahora te equivocas a buena hora. Domingo de otoño, nueve de la noche. La amada experiencia me ha dicho que ya no me conforme. El tiempo y los años colocan a uno donde corresponde. Lo que nace puro también se corrompe. Y tú, ¿cómo te atreves otra vez a dar marcha atrás? Has tenido tanto tiempo. Mejor te quedas como estás. Permíteme decir que a buena hora Vienes a decirme que yo soy esa persona Que ha sabido darte lo que el corazón no borra. Ahora te equivocas a buena hora. Vienes a curar el alma que dejaste rota. Y a cambiar mi vida porque ahora se te antoja. A buena hora. Eh, sí, 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 ¿me asustás? ¿Estás seguro? Sí, sí, estoy seguro. Sí, sí, estoy seguro. Gracias.